Hoy, 25 de junio, una fecha muy especial para quienes vivimos en esta noble tierra del Cantón Girón. 197 años de cantonización de esta tierra fértil, tierra de hombres y mujeres que día a día luchan por forjar su futuro, por forjar un bienestar. Nada más que felicitar y honrar a este noble Cantón. Son tiempos difíciles, pero a la vez tiempos que nos dejan grandes enseñanzas y grandes legados, porque de ello aprendemos. ¡Viva Girón! 197 años, allá, cuando la gran Colombia, capitaneada por Bolívar, ese soñador, pregonando la patria grande. Sí. Allá, en 1820, 22 hasta el 26, el sueño de Bolívar se iba haciendo realidad cuando decreta que esta gran Colombia tendría 12 departamentos. Y en el Ecuador hoy, quedaría en el departamento de Quito y el departamento de la SUAI, con su capital Cuenca. Y eso el 25 de junio de 1824, para ajustar y completar el departamento del sur, también se crea el nombre de la SUAI, con su capital Cuenca, y se crea, en ese mismo día, se crea, se crea el Cantón Girón, el Cantón Gualaseo, el Cantón Cañano. Y qué mayor grandeza también, desde 1825 a 1830, o muy 1829, haberse dado en esta tierra, ese 27 de febrero glorioso, que sellaría con la sangre del ejército gran colombiano, y estoy seguro de los hombres y mujeres de este pueblo, sellarían, lastimosamente concluiría la gran Colombia, pero nacería y crecería, desde esta montaña del Masta, del Verde, desde este templete hoy del Portete, nacería el Nuevo Ecuador. Ha empezado y digo, se ha puesto la mano en el arado, para abrir los mejores surcos, y para poner las mejores semillas, donde en ese surco solamente caiga la semilla del amor, de la paz, del trabajo, de la honradez. Y ojalá, jamás se siembre, la semilla del odio, la semilla de la revancha, la semilla de la desinformación, la semilla de los que quieren siempre vivir en el caos. Nosotros, sembramos paz, amor, tranquilidad, sembramos y sembraremos siempre la honradez. ¡Gracias!